Alerta por Tormenta Frey. Le damos la buena noche a Villalona. Buenas noches. Al centro de operaciones de emergencia COE aumentó a 14 las provincias de Alerta Roja ante la proximidad de la Tormenta Tropical Frey. Las provincias en Alerta Roja son La Altagracia, La Romana, El Gran Santo Domingo, San Pedro de Macorís, El Ceibo, San Cristóbal, Monseñor Noel, San José de Ocoa, Ato Mayor, Azoa, Peravia, Barahona, Sánchez Ramírez y La Vega. Según informaciones ofrecidas por ONAMED, la tormenta tropical estaría generando lluvia entre 100 y 200 milímetros, principalmente en los sectores sureste, noreste y el Valle del Cibao, así también en la cordillera central. Las lluvias se prevén ocurran en el país por la tormenta frey que alcanzaría los 200 milímetros. son suficientes para generar deslizamiento de tierra e inundaciones urbanas y rurales que ponen en peligro las vidas de la persona. Por eso son las alertas, mi gente. Sí. Las alertas son para eso. Cuando se trata de estos fenómenos atmosféricos, esperemos en Dios que la persona que sabe dónde se mete el agua, que aquí no hay que señalizar eso. No, aquí se sabe. Aquí todo el mundo, no esperen la madrugada, que usted sabe que el agua es traicionera y los terrenos que les roban al río son del río toda la vida. Eso es así. Vamos a recordar la lamentable tragedia de Jimaní hace mucho tiempo, que las personas pensaban que el río se había secado hace 40 años y el río una madrugada cobró su territorio. Cobró su territorio. Es que donde Dios nos puso, no puede haber. Sabes que esto es un paraíso. Dios hizo el mundo en cuestión de que iba a ser un paraíso. Ahí estamos viendo las imágenes de cómo está sucediendo. Eso es en Santo Domingo, amable. Eso es en Santo Domingo. Ya hay inundaciones. Hay inundaciones y mucho viento. Se están sintiendo los vientos también. Se siente la brisa, ya se sienta la tola. Tú me estás pegando eso de recordarme canciones. Ahí se está viendo lo que es los vientos del fenómeno Fred. ¿Eh? Nombre americana. Sí, sí. ¿Cómo es que ponen eso? Nunca. El que lo descubre. No, no, no. Se llama Fred. Ah, pero lo cambian todos los años. ¿Quién lo descubre? No, no, eso no es así. No, porque son muchas personas. Según yo he escuchado, hay muchas personas que están estudiando eso. No, no sé qué buscarlo tranquilamente mañana. En la noche. ¿Cómo te ha costado buscar ahí, YouTube? Es el que lo de... Es en verdad que es el que lo de... Ese... Ahí está. Ya dimos la roja. Vamos a la amarilla. Está provincia Duarte, Samaná. Puerto Plata. Monte Plata. Puerto Plata. Es para allá. Santiago, San Juan. María Trinidad Sánchez. Sí. En verde está Santiago Rodríguez, Valverde, Independencia, Bauruco, Hermana Mirabal. La otra no puedo ver, amable. Vamos, Villalona. Monte Cristi, Dajabón, Pedernales y Elías Piña. Son las provincias que están en alerta verde. Ahí están las alertas, la defensa civil. Vamos a ver si localizamos a lo que es el director de la defensa civil para que nos hable. Vamos a llamar a nuestro amigo. A ver si... Sí, porque no sé saber si hoy pueda cambiar... ¿Tú crees que pueda cambiar alerta roja a la ciudad, a la provincia hoy de nosotros? Sí. Vamos a ver, hay que esperar. O sea, como allí estamos en alerta verde, ahora amanecimos en alerta amarilla. Sí. Puede ser que la noche, cuando el acontecimiento atmosférico entre de lleno, quizás se ponen alerta roja. Y alerta a esa persona, por ejemplo, como el barrio azul, que tomó en la medida, porque hay personas que tienen todos en el mundo, personas mayores viviendo ahí, que no quieren como... O sea, de sus cositas que tienen, no quieren salir, se ponen que no lo sacan. A Loris, sí, bueno, por eso hay después de estar quejándose, después de estar quejándose. Que se han perdido muchas cosas. Entonces, le quieren echar la culpa a los gobiernos, que no, que sí yo qué, pero usted, tú me entiendes. No, y que no es fácil que la tormenta que pasó, tú bien que les aloja a todo el mundo, pero hay muchísimas cosas para que pase otro y perderlo de nuevo. Mucha letra doméstico, perdido, mucha calma, colchón, todo eso. Mucha cosa perdida. Y lamentablemente ese tipo de personas son de escasos recursos y es muy cómodo cuando tú, cosita que tú tienes la piel de así de repente, cuando tú no, casi no tienes de dónde conseguir. Pero es que la culpa sigue siendo de ello por mantenerse en esa área, porque debieran de mucho de ellos de pensarlo y mudarse a otra área de la ciudad que no sea ahí, ¿verdad? O en de esos terrenos. Yo que pueda, porque algunos no pueden, entonces. Pero hay que hacer algo porque no nos va a pasar la vida entera en eso. Cada vez que haya que uno te paramos en agua, uno está pensando en el barrio sur, que lo va a llevar. Sí, pero el pasado gobierno prometió en su apartamento, que iban a ser unos apartamentos para mover a las personas. ¿Ustedes saben que bregar con personas es algo difícil? Es un problema. Mala gente que es que a veces, si atiendes a no salir de esos sitios, de su terreno, ¿verdad? Claro. Hay terrenos que están a la orilla del río. Yo el otro día estaba, estábamos allá, estamos firmando la serie y la gente a la orilla del río. La gomera que hay ahí, pega ahí, está el puente. Ahí está el río. Y han visto derrumbe, han visto derrumbe ya, en la orilla del puente del Haya, han visto derrumbe, de establecimientos que están agarrados con sacos, o sea, que hacen unos muros con sacos, y eso se ha derrumbado varias veces. Entonces, eso es un peligro. Se han derrumbado casi de todos, muchos sitios. Es el patio de muchas de esas casas, ese río ahí atrás. Sí, el paja. Dime tú en esa La Sánchez, esa comunidad de La Sánchez, para acá, para el fondo. Que los patios son la columna, que agarran la casa. ¿Así? Eso se derrica. Eso se derrica. En La Sánchez, la casa son. Mira, hay personas que... Porque la columna está en el río. Mira, hay personas... Si usted derrica y se va de pala a la casa. Que cogen terreno del mismo río, está teniendo agua, porque ahí en la ribera... Sí. Hello, buenas. Le habla Néstor, del programa No ser Sobroso, para que nos oriente sobre esta tormenta, esta depresión tropical. De aquí, de Telenor, San Francisco de Macorí. Vamos a ver, estamos comunicándonos con la defensa civil. Hello. Hello. Está como fallando, parece que están los muchachos, donde hay mucha señal, pero estaremos comunicándonos para que la ciudadanía vea que... A lo que... Tiene que abstenerse en el curso de... Como te iba diciendo, eso es un muro, ay, que eso se derrica, se va a un par de casas, ya, y no sé cómo, qué tiempo tiene, que si, si han lo han modernizado, no creo que no, pero... Cuando yo estaba carajito, vivía por esa zona, veía que las casas estaban en la orilla de Río. Y el carguas, el que está allá, el puente, el carguas, entonces ahí están unas casas que también así seca de la fortaleza. La fortaleza está ahí, entonces hay más casas que seca de la fortaleza, y es columna, de cualquier derrumbe que se levantó así. Se levantó, ¿no? ¿Sí, mismo? Esa zona por allá, sí. Yo creo que también el ciruelillo sufre, cuando, pues, sabe que ciruelillo también está en el río. Hay varias zonas que sufren. También el bajo yuna, el vía arriba, y todo eso, Guaraguá, arenoso, que también tiene que estar alerta. Es pendiente todo el día para que en boletines, la gente también tiene que ponerse a ver los boletines para ver cómo va el recorrido. Y esperemos en Dios que no pase más de ahí, que esto pierda la fuerza. Pierda la fuerza. No, ya tocó tierra a eso de la... Bueno, a las otras tardes se informó que tocó tierra en lo que es San Cristóbal, y se desplaza hacia el oeste, noroeste. Entonces, ya sería hasta posiblemente para la noche que estaría saliendo del territorio dominicano, pero detrás va a dejar lo que nosotros llamamos aquí la cola. Que eso, pues, trae mucho peligro, porque ahí es que está también mucha acumulación de nubes con lluvia. Entonces, mucho cuidadito ahí, la gente que vaya tomando las precauciones y que siga tomando las que ya lo hicieron, porque si viene siendo una depresión tropical, aún no hay que confiarse, no hay que confiarse con estas tormentas. Como ya vimos en las anteriores ocasiones, es una tormenta tropical y miren la lluvia que dejó y las inundaciones que provocó. Exacto, exacto. La gente que no se confíe y siga... Toma la medida de seguridad. Toma la medida de seguridad. Ajá. Exacto. Nadie te hace una segunda como yo, no te puedes quejar. Oye, vienen compuestos los dos, eso no es que di que esa gente viene en el puerto para los dos, señor.